Ya amaneció El sol comenzó a brillar A levantarse todo el mundo Que ya es la hora de trabajar Solo así tú lograrás La meta que te impondrás El esfuerzo que hagas ahora Tu mañana lo gozarás Hay que trabajar Y vivir en paz Y así lograrás Superarte más Hay que trabajar Para realizarte con este empeño Hay que trabajar Y así lograrás La felicidad te realizarás Hay que trabajar Y serás feliz Si ese es tu sueño ¡Suscríbete! Ya amaneció El sol comenzó a brillar A levantarse todo el mundo Que ya es la hora de trabajar Si tú quieres progresar Y el tiempo aprovechar Vámonos con alegría A lograr la felicidad Hay que trabajar Y vivir en paz Y así lograrás Superarte más Hay que trabajar Para realizarte con este empeño Hay que trabajar Y así lograrás La felicidad te realizarás Hay que trabajar Y serás feliz Si ese es tu sueño Hay que trabajar Hay que trabajar Y vivir en paz Y así lograrás Superarte más Hay que trabajar Para realizarte con este empeño Hay que trabajar Y así lograrás La felicidad te realizarás Hay que trabajar Y serás feliz Si ese es tu sueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!